Como han cambiado las cosas Este estadio, Nueva Condomina, hoy renombrado como Enrique Roca de Murcia Fue el primer estadio, el primer césped donde nosotros en el canal grabamos fútbol de segunda división B En otro derbi, en un Real Murcia, UCAM Murcia, aquí vivimos historia del canal Un canal que se ha convertido, por lo menos, ha intentado convertirse en una referencia dentro del fútbol modestro Dentro de las categorías que quizá no se tratan tanto mediáticamente dentro del fútbol español Han cambiado mucho las cosas y otras cosas no han cambiado tanto El Real Murcia sigue siendo de su gente El Real Murcia sigue siendo lo más importante que tiene esta ciudad Y el Real Murcia sigue siendo de segunda división B Al igual que el fútbol club Cartagena Club al que también visitamos, que no pudo ascender a segunda división Y que hoy, siendo líder, se enfrentará aquí al vigente campeón de la Copa Federación En el derbi más importante de esta región Bienvenidos a Murcia de nuevo Como os digo, algunas cosas han cambiado y otras cosas siguen como siempre ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues que ese histórico apelativo de condomina En el estadio en el que jugara como local el Real Murcia, ahora ya no será así Enrique Roca de Murcia ¿Qué queréis que os diga? Yo no me voy a acostumbrar Para mí esto seguirá siendo nueva condomina, igual que la vieja condomina Seguirá siendo el estadio del Real Murcia, aunque juegue otro equipo allí Por parte del fútbol club Cartagena ¿Qué no cambia? Pues que siguen líderes Un equipo imparable, un equipo con una misión clara Ascender a segunda división, un equipo con dificultades Ascender a segunda división Llevan dos play-offs en los que, pues no lo consiguen La maldición de Majadahonda La siguiente ronda que tampoco la pueden superar Y ahora están intentando Seguir haciendo lo mismo En una región Que no os lo voy a contar todo aquí, una región que vive fútbol Pero quiero que lo veáis, así que vamos a ver Qué cuenta el estadio Enrique Roca de Murcia ¿Enrique Roca o...? Condomina, ¿no? No, condomina el fútbol Creo que no hace falta que os lo vuelva a explicar Porque os lo he dicho muchísimas veces ¿Qué es el Real Murcia? Bueno, pues el Real Murcia es el rey de segunda división El equipo que más títulos de segunda división tiene Y el equipo de la historia del fútbol español Que más ascenso esa primera división ha conseguido ¿Cómo es el Real Murcia? Pues el Real Murcia es grana y el Real Murcia es de su gente De todos estos Sin estas personas que hay aquí de grana Rodeando la generación de peñas del Real Murcia Este pequeño bastión que tiene El estadio Nueva Condomina Donde no hay bares alrededor Son los que han hecho y los que hacen posible La realidad de este club Y es que sin ellos el Real Murcia no existiría ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hace más o menos un año Se abrió un proceso, un plazo De ampliación de capital, de compra de acciones Abierta a toda la sociedad Y la sociedad murcianista La sociedad de esta ciudad Visto todos los problemas institucionales y económicos Que tenía su club Acudió en masa a rescatar No solo a un símbolo de la región No solo a un símbolo de la ciudad Sino a un símbolo de España Y como ellos Nosotros también nos adherimos Así que se puede decir que tanto Alex como yo Hoy estamos viendo a nuestro equipo El equipo del cual somos también accionistas Porque no podíamos dejar Aunque sea por un pequeño granito Que algo tan grande pudiera llegar a morir El Real Murcia El de su gente El que vive y siente este derbi No está atravesando buenos momentos Como os he dicho Pero este detallito de aquí Es quizá lo más positivo Que se pueda rescatar De esta temporada del Real Murcia Y es que el pasado jueves Se proclamaron Flamantes campeones de la Copa De la Real Federación Española de Fútbol Venciendo nada más y nada menos Que al Castellón en las semifinales Pero oye, yo me alegro de verdad Que disfruten este premio Porque creo que es merecido Vamos para adentro Y comprobamos por qué es un campeón No, no, no Hay que comprobar Porque esta gente es campeona De la Copa Federación Aparte de meternos tres chirlos El Castellón en el Perú 17 por 34 ¿Qué estás diciendo? Rafa, ¿qué sentido tiene esto? 17 son los puntos del Real Murcia 34 son los puntos del Cartagena El doble exactamente Tiene esta gente Que hoy ejemplifica la perfección La palabra ilusión El equipo de la costa El equipo del mar El equipo de la esencia Y la tradición romana El equipo de la importante ciudad De Cartagena Contra el equipo de la capital Contra el equipo de la ciudad más portada Y el centro neurálgico de la región Una región que vive para este derbi Que vive por la ilusión de ellos Y por el sentimiento de todos ellos Una región unida por el fútbol Y a la que hoy no puedo callarme No puedo evitar decir Unida por la preservación del mar menor Abandonado por autoridades locales Autoridades regionales Autoridades nacionales Empresas Y que hoy reivindico Como bastión de esta región Y bastión de este país No dejemos morir el mar menor Y no dejemos unir este derbi ¡Esto es el futuro! Bueno pues ahí lo tenéis El gesto del Cartagena Colocados ya para hacerle el pasillo de honor Al campeón de la Copa Federación El Real Murcia En el primer detalle curioso De este derbi Que está a punto de arrancar Ahí tenéis a los jugadores del Real Murcia Siendo homenajeados Por sus rivales del Cartagena Arranca el derbi De la Reja de Murcia ¡Vamos! ¡No me falles la lucha! ¡Yo nunca te he fallado! ¡No me falles la lucha! 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 Acaba de marcar el Murcia Aquí tenemos a los jugadores Minuto 5 de partido Acaba de marcar El Real Murcia Y se vuelve absolutamente loca La grada de la nueva Contamina Empieza espectacular este derbi ¡Atención! ¡Cada partido! ¡No ganaremos! Es nada raro que ya haya un gol en este partido Y es que este derbi suele ser caliente Tenso en grada y en el césped De momento ya lo está haciendo En la media hora que llevamos Y es que en los últimos partidos Que se han jugado entre Música y Cartagena Siempre ha habido goles La temporada pasada sucedió exactamente igual que esta Comenzó adelantándose el Murcia Pero acabó remontando a Cartagena Aunque hace dos temporadas Fue el Murcia el que ganó aquí En un pique de vaivenes Que no acaba de terminarse nunca Aunque esta temporada parece que en la clasificación Sí que se dispara un Cartagena Que ojo, tiene como uno de sus rivales principales A otro equipo de esta región ¡El Yeclano Deportivo! Un equipo al que me habéis pedido muchísimo que vaya a grabar Otro equipo de Murcia recién ascendido desde tercera Que está siendo totalmente la sorpresa de la categoría Así que si queréis que vayamos algún día Dejad un like y seguiremos disfrutando del fútbol de esta región Que todavía tiene mucho más que ofrecer Derby, 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 eh Que todo el rato entre aficiones Los del Murcia que no dejan de cantar Los del Cartagena que tampoco Y ahora viviremos la segunda parte con ellos Silbidos al árbitro Aquí tiene todos los condicionantes para vivir Uno de esos partidos grandes que hay que descubrir Porque si tú eres de España A lo mejor eres de Coruña Eres de Vigo Eres de Gijón O yo qué sé Eres de Córdoba No sabes que aquí en Nueva Condomina Se juegan cada año Un derby Que mueve Pues a un millón cuatrocientas mil personas Que son las personas que viven La gente que vive en esta región Desde luego que Murcia A ojos de algunos Es una gran desconocida Pero no creo que después de ver esto Alguien pueda pensar Que este derby No está a la altura De los mejores derbys De toda España Aunque este se juega en la segunda división B Y no se disputa en segunda Desde la temporada 2009-2010 Mi pregunta para vosotros es ¿Cuándo creéis que se va a volver a jugar el derby En segunda división? ¿Y quién de los dos equipos Va a ascender a la categoría de plata? Eso la categoría de plata es muy de radio Es lo que tengo La categoría de plata Lo tengo muy mecanizado Canónico Canónico totalmente La segunda división antes Cartagena o Murcia Dejadme en comentarios Y os leo Vamos a la segunda parte ¡Gracias! Minuto 90 Acaba de cumplirse ahora Y se engancha todo el estadio Toda la condomina Después de estos tiempos difíciles Después de una semana Mucho más positiva para el club Que los últimos meses Con la victoria el jueves En la Copa Federación Y ahora solo unos minutos De ganar en el gran derby Al Cartagena Esta gente de momento Ojo porque puede haber sorpresa final todavía Respira aliviada En una semana totalmente positiva Para el murcianismo La que necesitaba En el juego Este es el reflejo De una afición feliz De una afición Que acaba de ganar el derby No de lo que no se acabó el partido Sí, sí se acabó el partido Sí se acabó el partido Este es el murcianismo Esta es la alegría De una afición Que acaba de vencer A su eterno rival en el derby Como os decía Necesitaban estas alegrías Necesitaban esta en semana Necesitaban esta victoria Y aquí tenéis toda la gente grana Todos los pimentoneros Esos de los cuales nosotros También somos partícipes Como accionistas del club Celebrando una victoria Más que importante Enhorabuena Real Murcia ¡Vamos! 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 ¡Rápar! ¿Estuve contigo en Lorca? Sí, te acuerdo, claro que sí Enhorabuena Ya con el Estadion Calma Después de la celebración del Real Murcia con su gente Aquí siguen los valientes de Cartagena Más de 4.000 personas que han venido de Cartagena Y creo que también merecen Desde luego una ovación y un respeto máximo Por todos los que han venido aquí Por el temporadón que están haciendo Y por no rendirse A pesar de caer un playoff y después otro playoff Sin duda que es un proyectazo El del Cartagena Y estoy seguro de que les va a dar muchas alegrías No solo a estos 4.000 Sino a todos los que abarrotan Cartagena Así que un fuerte abrazo a toda la gente de Cartagena Bueno, pues llegamos justo a tiempo Para que se apaguen las luces de Nueva Condomina No descarto que se apaguen mientras estemos grabando Que sería un final perfecto Pero bueno, vamos a intentar resumir todo lo que ha sucedido Antes de que se apaguen las luces Y es que desde que abrimos el canal El apoyo desde Murcia No solamente desde la capital Desde esta ciudad Sino de toda la región de Murcia Ha sido bárbaro Hemos ido prácticamente a grabar a todos los equipos Hemos ido a Cartagena Hemos ido a Nueva Condomina Mientras se apagan las luces Hemos ido a Lorca Hemos ido a Jumilla Y creo que hoy Lo de hoy Es el fénit El colofón final Lo más grande que se podía grabar No quiero decir que no vayamos a volver a grabar en Murcia Pero este Murcia-Cartagena Históricamente representa el sentido Del fútbol de la región de Murcia Y el sentido de la región de Murcia Es que por mucho que lo intenten El Murcia nunca va a morir Por mucho que parezca que van a morir En una misma semana Ganan la Copa Federación Y ganan el derbi Y el sentido de la región de Murcia Dice que Cartagena Tampoco va a rendirse nunca Y a pesar de que el Murcia Sea el único equipo que haya jugado en primera Ellos lo seguirán intentando Y nosotros nos vamos Gracias Y hasta la semana que viene No, yo no se ve nada